Hola chicos, yo soy Kony Kasek y en este video voy a recrear el maquillaje que Luigi me hizo en el video pasado que está apareciendo por acá En el cual Luigi y Tony me maquillan, así que a conveniéndome a transformar a Luigi en lo que me intento transformar Primero voy a intentar quitar tantito el exceso de grasita porque Luigi tiene una piel graciosita porque está en su adolescencia Yo voy a tener una piel graciosita, no te sé, no tengo la mierda de eso acá Le hidratamos la piel con este ya se quitando en la caída Fue muchísimo, tranquilo, se seca rápido La piel dice gracias, Dios mío Esperamos que se seque No te digo, una disculpita por hacerte esto Ahora le pondré un primer que tengo aquí, increíble Este primer, si ustedes no saben, te va a preparar tu piel para el maquillaje Por si no saben, tal vez muy probablemente el próximo video voy a recrear el maquillaje que me hizo que está ahorita ahí, así que ahorita Tony se puede burlar de Luigi Pero este es Luigi, yo voy a burlar el triple de Tony Porque Luigi me hizo un maquillaje medio sutil, Tony me hizo una drag face, así que a Tony le va a costar más Cero feo Ahora me voy a poner un correctorcillo Hay muchos productos que si ustedes quieren comentarme que yo los uso mal, que no sé qué Comentenmelo, si quieren hablar, yo los uso así porque así me funciona Así que solo voy para arriba, no sé, no están en los demás No están en los demás Y ya quítame eso ¿Por qué tanto? Yo no te hice mucho Ahora si yo te lo voy a hacer correctamente Como así ¿Qué? ¿Qué? Pero no se río ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¡Qué paga! ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Qué paga? ¿Mandé? No, ¿qué paga? ¿Qué paga? Maquillaje medio rosita con cristalitos Vamos a buscar que sombras voy a utilizar Aquí tengo varias sombras como pueden ver De tonos rosados, así que yo creo que voy a usar Estas, como pueden ver aquí ya empecé Con ese ojito de allá, esa parte más Como clarita, para que su Ojo pues brille Ahorita va a ser un degradadito ahí De lo que me hizo, no lo voy a meter tanto, tanto Tanto, porque pues al final Solo puse como un intento de rosa, yo se le voy a poner Dos rosas, para que se vean degradados Un limpiecillo, una cute city No me aguanto de ser Esta buena es rosa, y a por qué Se está viendo bien su maquillaje Ya te puedes dormir, pero pues no Porque se me cae No, no, necesito muchísimo, o sea O sea, estoy cansado de ir a su Es como, o sea Es la primera vez creo que, o sea, la verdad creo que Daniel Corada dio una vez a Pablo, creo que es la primera vez Que maquilló a alguien así, como bien Bueno, o sea, cuando maquilló a Daniel Corada, la verdad es como que Ahí todavía no tenía dos pies de maquillista Solo que ya sabía que Y él me dijo, no, lo estás haciendo bien, y yo le dije No, siento que me falta Pero yo siento que nada más no quería que la maquillara más Porque se ve que la saca Si estoy haciendo esto, te extraño Ay, no te hagas el extrañado Yo no soy el extrañado, soy el extrañado ¡Igual que extraña! A ver, como pueden ver, ahorita lo que llevo es más o menos las sombras Y ahorita le tengo las cejas Se ven así porque sus cejas realmente son grandes Se las intenté definir lo más que pude Y ahora va la parte de la base Donde se va a ver más raro Y espero que Luigi jamás se vea en este momento Porque se ve más raro, se ve todo Donde tienes que confiar en el proceso Así que pues, no quitaré otra chiquis, chiquis Luis, dice que esto es como el masaje No puedo ver cómo les da a las personas por maquillero Cómo se pueden maquillar y ya sabemos si nos da más este Ah, sí, obvio Ya ahorita ya está agarrando el tono que debe de ser A ver, sí, para acabar rápido Vamos bien, confían en el proceso Yo sé que ahorita, ya ni siquiera se ve tan pálido Les digo, o sea, es como confiar en el proceso Ahora le voy a poner dos contornos Y el cuerpo, el cuerpo y el cuerpo Ahora está así como Vamos a ver que el mal te ha hecho Lo voy a ver, porque el mal te ha hecho Y tú está mal Porque me sedes, no hay jamón en ti No te sientes, no te sientes No te sientes Polvita roja, polvita roja ¿Qué pasa en la polvita? Ay, pero es un chismote chismón, ¿verdad? Ya, pongo más Qué guapales, vamos a ver Que Luigi, sos una aburridota Estás siempre algo, una taza grande ¿Qué música? ¿De qué habla? Puedes hablar de lo que sea De lo que fuera, ajá Entonces Hoy estuvo, la verdad Bastante Tranquilo el día Al último me quedé dos horas en food De ahí Este ¿Qué hice? De las 2.15 Comí Un sándwich de pollo A las 3.15 de entrenamiento Terminé a las 5 En las 5.10 Lo recogieron Seguimos a casa Como pueden ver, Luis Una persona así como que no la rompe No, eso de platicar Ella la rompe en eso de escuchar Eso es chismoso Pero en eso de platicar Pero si Luigi no habla, no le puedo hablar Sí, soy bueno Pero necesito como Interactión O sea, yo así que me digan Platícame algo O sea, si me dicen Platícame algo No, no sé qué decir Te bromo, va a tardar Pero si empezamos a platicar sobre algo Sí, por ejemplo Hay que hablar de los Que acaban de pasar hace poquito Interactión Muy temprano Muy temprano Este día yo me paré A maquillarme a las 5.30 Quiero primaria Para las 2.30 ¿Qué les digo? Que Luigi como que no habla Nada más escucha Tengo que hablar yo solo con ustedes Y que Luigi escucha Está aburrido eso Así como vas a conseguir Novia, Luigi Tranquilo Yo siento que ya estoy terminando ¿No? ¿Un poco? Sí, meten los cachetes Que vamos a ver Es una más Un poco más santo ¿Eh? ¿Qué les cuento? Mañana va a ser el cumple de ti Estaremos sacando el cumple de ti Digo, no voy a caer en el corrido A ver, no voy a caer en el corrido Me he caído horrible Y me rompí 3 sueñazos Horrible ¿Eh? No Voy a durar mucho Pero creo que no me van a Sangrar ni nada No sé como que estaba mojado O sea, porque si eso sí Me echamos Au, pausa Ahora le voy a poner Algo que llamó mucho La atención O que fue como de lo más Representante El make-up de Luigi Que son los cristalitos Solo que yo le voy a cambiar El color Para que sea todavía Un marroso Voy a probar Los cristales rositas ¿Cómo me veo yo, no? Es muy bien, la verdad Aunque no me creas Se ves muy bien Ah, tú O sea, tipo Yo sé que estás muy maquillado Pero así va Si te maquillas Así va Nada Estoy jugando más femenina Jocolonga Algo Bueno, me veo mucho la mano todavía Por si Por si la dudas No sé qué Uy, está quedando muy pronto Me encanta cuando le meto los detalles Como estos Me encanta, me encanta Siento que ya muy pronto Me podré grabar en esto Del make-up Y eso que jamás tomé Como clases Ni nada Así que Aspirador Y bueno, chicos Más o menos Así es como Ya quedé el make-up Bueno, no más o menos Sino que ya Porque Luigi ya ahorita Me está yendo con unas ganas Así horribles A mí ya está empezando A pulsarme la mano Por la caída que tuve Quiero que vean más o menos Desde esa perspectiva ¿Cómo se ve? Se ve increíble La verdad se ve bien Les voy a hacer una toma De cerca Para que vean Y todos los demás jueces Lo van a criticar Y bueno, mira nada más La pielecita de Luigi No, está increíble No, neta Lo vas a amar Y si no lo amas Me caes mal Vamos al baño Vamos al baño Entonces Reacción de Luigi 3, 2, 1 Vamos Ok Te gustó y lo sabes No, no ¿Por qué no te gustó? No, o sea, no en tío Sí, pero el maquillaje está bonito Increíble ¿Qué no te gustó? A ver Aquí está Me son muy mal Ah, pues porque entonces No me van a tener tus cejotas Pero yo te les di forma Y todo Está bien muy malo Yo tengo que ir a ver Para que no me haya estímulo Estás a punto de reaccionar Al maquillaje Que le hice a Luigi No manches Sí, pero me quedó increíble O sea, se supone ¿Te acuerdas de la vez Que Luigi me maquilló? Hice su maquillaje Pero profesional No, me late Que el de Luigi Iba a ser más profesional Vas, Luigi Voy a salir ¡Hala! La bacha La verdad que me quedó increíble Y eso que la verdad me gustó ¡Ah! Es que me encantó Me quedó increíble Soy una chica linda Sí, me quedó increíble Gracias, gracias Agatha Lelo A punto de reaccionar Al make-up que le hice a Luigi ¡Li! Ya Ya ¡Ea! ¡Qué perris! Me quedó increíble, ¿no? Tienes que verla Me quedó como ya de ese maquillaje O sea, quedó muy bueno Quedó increíble No, no puedo No soporto, no soporto Pero también te puso rimeliteó Pero muy poquito Debo poner pestañas Pero como que ya me andaba viendo Bien feo Que me estaba Que se estaba durmiendo Me estaba durmiendo Pero me quedó increíble Me quedó increíble No, y ese que no le hice tanto contorno Nada más le hice ahí tanto Porque me estaba yendo feo No te vas a la falchera No te vas a la falchera No te vas a la falchera Me quedó muy buena Gracias Están a punto De ver a Luigi en su prime Tres, dos, uno No te vas a la falchera No te vas a la falchera No, no te vas a la falchera No, no te vas a la falchera Se ve increíble Se ve horrible Te toca a ti con maquillaje No No soy fan como se ve Pero O sea, el maquillaje está bien Pero ya sabemos que a Luigi No le gusta como se ve el maquillaje La cosa es el maquillaje No el modelo con el maquillaje Yo lo hubiera hecho Te reto Así como de la encultura general Me robó todos los puntos Por si no se sabe la historia Me queda increíble el make up Muchas gracias a todos Acá está Sandra A punto de reaccionar el make up de Luigi 3, 2, 1 Para que lo veas con más lucecita y todo Me quedó muy bueno Y lo sabe Muy bueno A ver Esta vez es increíble Ya va Que se vea alguien ahí Como brillan los gritalitos Bueno, vamos abajo Y bueno chicos Muchísimas gracias por ver este video Suscríbanse y denle like Porque pues Luigi se dejó hacer el maquillaje Y eso que Luigi se me va Aparte Ya va todo el día super activo Y como pueden ver Todo el video Se estaba durmiendo Y aguanto Y aguanto Y aguanto Así que este Pues nada Vayan a escuchar las acciones de los chicos Suscríbanse Vayan a felicitar a Piku Porque Ah, hoy es su cumple Hoy es cumple Hoy es la felicitar a Piku Exactamente Y pues gracias por ver este video Esperen pronto el video Maquillando a Tony Tony Ya saben que el maquillaje de Tony Es más extravagante todavía Porque lo hizo más extravagante Así que ya Ya verán como Tony Pues se las arregla Y como me las arreglo yo Porque quién sabe Cómo voy a hacer este maquillaje Nada Suscríbanse Únanse al canal de difusión Donde les estoy mandando Muchísimas preguntas Que también hay cosas en exclusiva Chismecito Literal sea más querido Chismecito Y nada Chao Bye Chismecito